Estamos de vuelta aquí en el programa Alabanza TV, programa oficial de la renovación carismática católica dominicana. Y no podemos callar ante lo que hemos visto y oído, queridos hermanos. Y por eso, como lo prometido es deuda, ha llegado el momento. Dígale a esa vecina, dígale a ese vecino, dígale a ese esposo, a su hijo, a su hija, al abuelo que está ahí, al sobrino. Que se pongan en sintonía, que por lo menos, si no han prestado atención al programa completo, por lo menos a este segmento que vamos a tener de oración, oración de sanación, oración por la vida, oración por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pero antes de entrar, para que ustedes tengan el tiempo de acomodarse y sentarse frente al televisor, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos, la bienvenida formal, ya como dice Selena, que su madre ha venido a este programa, Mercedes Muñoz, coordinadora del equipo Sede Colonial. Tenemos aquí a Nicolás, mi hermano Nicolás, que nos acompaña también los miércoles y los viernes, según su tiempo se lo permita, nos acompaña ya también el Ministerio de Oración y Liberación de la Renovación Carismática. Vamos a darle la bienvenida, ya que Mercedes ha venido, como ya decía, a darle la bienvenida a Nicolás. Nicolás, Dios te bendiga y bienvenido a tu programa Alabanza. Bueno, muy buenas noches, que Dios también les bendiga a ustedes grandemente. Un saludo cariñoso para todos los hermanos que nos están viendo a través de Alabanza TV, que Dios derrame lluvia de bendiciones en esta noche y creemos, como decía la hermana Selena, que será una noche llena de la gracia del Señor. Así que vamos a abrir nuestro corazón y a permitir que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo se siente? Mi madre Mercedes, de la zona colombiano. ¿Cómo se siente Mercedes Uriel? Deja que le cumpla. Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, en este formidable y fresco que es, se nota la sangre joven aquí. En el programa. En el programa. En el programa, una maravilla. Yo creo que el Señor está derramando muchas bendiciones a través de ustedes y les exhorto a que continúen en esta misma forma, llevando tanta alegría, tantas verdades y maravillas a este pueblo que tanto lo necesita. Amén. Queremos entonces ya que ustedes se conecten, estén aquí con nosotros. Sabemos que desde muchos puntos están ya en sintonía, desde muchos puntos del país están en sintonía con nosotros. Y lo que queremos es que ustedes también estén en oración en este momento. Entonces, vamos a pedirle al hermano Nicolás que dé una breve, breve, porque lo queremos aprovechar el momento de oración, para que usted entienda cómo podemos ahora acomodarnos para este momento de oración. Para que ustedes se preparen y sepan que lo que pueden estar sintiendo aquí es la misma gloria de Dios. Entonces, querido hermano. Muy bien, querida hermana, pues cada uno de los hermanos que están en sintonía con Alabanza TV, les invitamos en este momento a que se detengan, si están haciendo la cena o algo, detenerse un momentito y acercarse al televisor, cerrar sus ojos, disponer su corazón, abrir sus manos. Lo importante es la fe, bendito es el Señor. En la medida que uno se abre, el Señor pues va haciendo la obra. Yo antes de que comencemos este momento de oración, si ustedes me lo permiten, quisiera compartir un pequeño testimonio que pueda, pues, preparar, disponer a cada uno de los hermanos para que vivamos esta experiencia de acercarnos al Señor. Dice la palabra del Señor que todo lo que uno pide con fe, en Mateo 21, 22, pues lo recibirá, bendito es el Señor. Yo recuerdo que en una misión en Constanza, que voy frecuentemente allá, estábamos en una casa de oración muy querida por mí, de una hermana llamada Dignora, y había una madre allí que estaba orando por su hija, que estaba padeciendo de un dolor debajo del vientre. Ella no sabía que era un mioma que tenía, pero en medio de la oración el Señor dio una palabra de conocimiento que estaba sanando a una joven que padecía de una molestia debajo del vientre. Eso fue un lunes. Al otro día, martes, para la gloria del Señor, esta joven que no era frecuente en la iglesia, que no era una persona de mucha oración, ni siquiera ella oró, fue su madre quien oró por ella. Para la gloria de Dios estaba hablando por el celular y sintió que algo quería salir por su parte. Y cuando fue al baño a orinar, bendito es el Señor, naturalmente salió un mioma para la gloria y la honra de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Si tú y yo tenemos fe, si tú y yo nos abrimos a Dios, si tú y yo le creemos al Señor, está vivo, como decía nuestro querido Padre Emiliano, sigue obrando, tiene poder, bendito es el Señor. Pero hace falta que nos acerquemos con esa apertura, que creamos en Dios, confiemos más en Dios. A veces uno le pregunta a la gente que si tiene fe, y la gente automáticamente dice, si yo tengo fe. Pero no es algo automático, es algo que tiene que ponerse en acción en el momento en que tú entras en la presencia de Dios. Bendito es el Señor. Ahí empieza la mano de Dios a obrar con poder para la gloria de su nombre. Así mismo como ya con este testimonio que va edificando, así mismo lo siento que el Señor va suscitando, vamos a cerrar los ojos tantos rusos, Mercedes, Nicolás, para dejarle que Él continúe este momento de oración que el Señor ya ha puesto. Lo que solamente te invitamos, como Él bien decía, que abra tu corazón, abra tus manos, cierre los ojos, deje todo lo que esté haciendo para que el Señor así mismo, como hizo con esa joven, lo pueda hacer hoy contigo. Hoy te puedes levantar, hoy tú puedes pararte y llamarnos aquí, decir que con esta oración humilde que el Señor va a suscitar en este momento, tú te levantaste de la cama. Así que, querido hermano, vamos a seguir orando. Cierra tus ojos, tú que estás en sintonía con este programa Alabanza TV, y vamos a entrar en la presencia de Dios. Es importante que nos inserecemos con Dios. Yo recuerdo una persona que fue a la casa alquidiocesana de la renovación carismática, para que le oraran por una situación de salud en su cabeza, y cuando empezamos a orar, dos palabras Dios comunicaba. Primero, le invitaba a perdonar a una persona con la cual tenía un problema, y segundo, le decía, mi gracia no se derrama en un corazón sucio. A veces queremos ese milagro, esa sanación, pero da la casualidad que nuestro corazón no está preparado para recibir la gracia de Dios. Así que, si tú sientes que llevas a alguien en tu corazón, si tú le has faltado a Dios, yo quiero que en este momento te unas a nosotros, y vamos a pedirle perdón al Señor. Perdón por las veces que no hemos amado como Él esperaba que amáramos. Pidámosle perdón a Dios por las veces que no hemos sido sinceros, por las veces que hemos faltado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Señor, nos acercamos a ti con un corazón contricto, humillado, nos retiramos toda máscara delante de los hombres, y como el publicano reconocemos que somos pecadores, Señor. Pon tu mirada bendita sobre cada uno de nosotros, Señor. Pon tu mirada bendita sobre cada hermano y hermana que está en sintonía a través de la televisión en este programa Alabanza TV. Mira los corazones, Señor. Tú eres grande, tú eres eterno, tú eres poderoso, Señor. Vierte tu sangre bendita y empieza a lavar los corazones, Señor. Lávanos de toda impureza, lávanos de todo pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo se pose sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Abrimos nuestras manos para ti a enseñar de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos, Señor. Mira cada carga, Señor. Mira cada preocupación, mira cada persona que en este momento se une a nosotros, Señor. Mira los que están angustiados, mira los que están cabizbajos, Señor. Mira esa mujer que está en sintonía, que está preocupada por ese hijo, Señor. Empieza a derramar tu paz sobre ella, Inda, Lama, Sanda, Lama y Kanda. Que tu paz llegue hasta ella en abundancia, Señor. Que ella sienta tu amor, que ella sienta tu compañía, Señor. Mira, Señor, que no tiene una figura humana a su lado, no tiene una pareja, Señor. Y sola está llevando hacia adelante a ese muchacho. Señor, Señor, ten misericordia y extiende tu mano sobre ella, Señor. Mira cómo brotan sus lágrimas en este momento, Señor. Porque tú estás tocando su corazón y ella siente como si su corazón quisiera salir por su boca, Señor. Y es tu amor quien le toca, es tu amor quien está erradicando toda tristeza. Tu mujer, el Señor, te mira con ojos de misericordia como miró a la viuda de Naín. Que estaba desolada, sin esperanza y Jesús se acercó y le dijo una palabra. No llores más. Esa palabra es para ti en esta noche. No llores más por esa relación que no funcionó. No llores más por ese esposo que no ha sido el esposo que tú esperabas. Hoy el Señor viene a sanar tu corazón. Hoy el Señor viene a retirar todas las heridas que hay dentro de ti. Hoy el Señor quiere renovar fuerzas en ti. Bendito sea Dios. Padre, sigue entrando en los corazones. Tú has dicho, Jesús, vengan a mí los que están cansados, agobiados y fatigados. Yo te pido que recibas cada preocupación, cada carga, Señor. Cada problema, Padre, en el nombre de Jesús, de cada uno de mis hermanos. Extiende tu mano poderosa, Jesús, sobre cada uno de los enfermos que en esta noche o en este día se unen con nosotros, Señor. Tú eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso y nada imposible para ti, Señor. Empieza a tocar toda enfermedad, Señor, Jesús. Gloria a Dios. Toca esa mujer, Señor, que está sentada en la sala de su casa, que tiene ese problema, Señor, en su cadera, en su columna. Toca esos discos en este momento, Señor. Que tu mano poderosa se pose sobre su espalda, Señor. Que ella siente ese fuego sanador y liberador que tú tienes, Señor. Toca, Señor, todo problema en los riñones en este momento, de manera especial, eso que tú me estás presentando, Señor. El riñón derecho, retira, Señor, esos cálculos que allí hay, Señor. Gloria a Dios. Esas tres piedras, Señor. Dos en la parte de arriba y una en la parte de abajo. En la zona izquierda, del riñón derecho, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el buen pastor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Que tu mano siga tocando, Señor. Que tu mano siga liberando. Que tu mano siga llegando a cada uno de los enfermos, Señor. Toca todo problema en la pierna izquierda, Señor. En la parte del tobillo. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito y alabado eres. Gloria a la banca. Hermano, tú que estás en esta noche unido en oración con nosotros a través de este programa Alabanza TV, yo te invito a que alabes a Dios. Alábalo, levanta tus manos ahí en tu casa. Levanta tu mirada al cielo, como dice el Salmo 120, 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de ti, Señor. Que hiciste el cielo y la tierra. Alaba al Señor porque es grande. Alaba al Señor porque Él no te abandona. Alaba al Señor porque eres poderoso. Alaba al Señor porque su mano está sobre ti en esta noche. Él pone su mano sanadora sobre ti. Bendito y alabado sea a mí, Señor. Gloria alabanza a ti. Gloria alabanza. Ainda la mazama, lama, laranda y sanda. Bendito, Señor. Oza, lama, lama, laranda y sanda. Oza, lama, laranda y sanda. Bendito y alabado eres. Santo eres, Señor alabado. Quiero presentarte, Señor, como decía él ahorita, el hermano Nicolás. Presentarte a todos los enfermos, Señor. A todos aquellos en especial que sufren de la columna, Señor. Mira esos discos, Señor, de la columna que tienen problemas, mi Dios, Padre Santo. Te presento en particular a ese hombre, Señor, que no puede durar mucho tiempo sentado por ese problema que tiene en la columna, Señor. Ni parado tampoco, es incómodo, mi Dios. Ten misericordia, así como te gritaba el siervo de Jericó, Señor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En estos momentos, Señor, yo me uno a esos gritos de ese hermano. Y te pido, Señor, como ese ciego, ten compasión de él, Señor. Y sánalo, Señor, que tú puedes, tú tienes poder. Y como decía así Nicolás, Señor, tenemos que alabarte. Tenemos que bendecir tu nombre. Mi hermano, mi hermana, si nosotros dejáramos de quejarnos tanto y alabáramos más a Dios. Se rompieran muchas cadenas en nosotros, en nuestra familia. El Señor obrara mucho en nosotros si lo alabáramos más y nos quejáramos menos. Bendito sea Dios. Por eso es el momento en este programa que ha sacado el tiempo para que lo glorifiquemos a Él. Para que lo alabemos a Él. Te presento todas las madres que están embarazadas, Señor. Para que tú le des amor a esa criatura que son hechas por tus manos santas, Señor. En estos momentos bendice a cada vientre, Señor. Bendice a cada mujer, Señor, en estos momentos que esté embarazada. Bendice ese embarazo. Bendice a esa niña que viene. Bendice a ese niño que viene en camino, Señor. Para que tú libres de todo mal, de toda malformación, Señor. A esa criatura en el nombre de Jesús. Y seguimos adorándote, seguimos alabándote, glorificándote, Señor. Bendito, gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo, santo, aleluya. Gloria a ti, Jesús. Bendice de una manera muy especial, Señor. Tú que eres grande. Tú que no abandona a tus hijos en ningún momento. Tu creación entera es magnífica, inconmensurable, infinita. Pero tú eres humilde y sencillo. Y tú vienes a tu pueblo a sanarlo, Señor, en esta tarde. Tú vienes, tú amas la República Dominicana. Tú amas esta ciudad. Tú amas a sus hijos. A cada uno de los ciudadanos. Yo te pido por la República Dominicana en este momento, Señor. Para que tengamos, Señor, esa convicción de que tú eres la solución de nuestro problema. Que si nos volvemos hacia ti de todo corazón, tú no nos abandona. Que nos unamos todos en oración permanente y en glorificación tuya, Señor. Porque tú mereces todo honor, toda alabanza y toda gloria. Y tus promesas son para siempre, Señor. Nosotros, nuestro pueblo, nuestra ciudad es Santo Domingo. Santo Domingo. República Dominicana. Nombres benditos. Y estamos fundados en las lindas palabras de Dios, patria y libertad. Gloria a Dios. Y nuestra bandera tiene el Evangelio en su centro. Por eso nosotros sabemos, Señor, que nunca nos vas a faltar tu luz. Señor, que solo tenemos que volvernos hacia ti. Volvernos de todo corazón y orar constantemente. Alabarte y bendecirte. Bendito sea, Jesús. Ahora yo quiero pedirte por una hermana servidora que está quebrantada. Que me manifestó que no podía venir al programa porque tiene varios problemas de salud, Señor. Señor, yo te pido por ella en este momento, Señor, que tú vayas a donde ella está y la toques, Señor. Yo te lo pido. Te lo pedimos, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. El Señor está presentando y sobre todo la luz del Espíritu Santo ha llegado a muchos hogares ahora. Amén. Esa luz del Espíritu Santo se está posando en muchos hogares. Se está llevando también mucha paz a personas que estaban inquietas, a hogares que estaban inquietos. Esa paz del Señor está llegando en este momento. El Señor presenta muchas burbujas así, burbujas de paz. Amén. De luz, como regalos que Él está así, a través de esa luz, llevando a personas que estaban pidiendo esa paz, esa tranquilidad, que estaban agobiadas. También esa burbuja llevaba regalos, regalos de niños así, como en vientre. Llevaba regalos así a hogares, de personas o de mujeres que estaban pidiendo ese regalo divino. Y llevaba a ese niño en esa burbuja porque algunas eran vacías, que el Señor iba mientras estábamos orando, en el momento mientras oraba el hermano y mientras oraban cada uno de los que estamos aquí. El Señor mostraba todas esas imágenes bellas, esa luz divina, hermosa, llena de burbujas, algunas vacías, pero con paz adentro y otras con ese niño así, concebido. Así que recibe en el nombre de Jesús todas estas bendiciones. Y créete lo que el Señor hoy, desde el inicio, te ha dicho que aquí iban a suscitar, iban a darse grandes cosas. Asimismo, créelo y confírmalo que es para ti y recibe la paz del Señor. Bendito y alabándose, gloria y alabanza a ti, santo eres. Gloria a ti, Jesús. Hay una persona que está en sintonía, que está orando, no sé si la niña que estoy recibiendo una palabra de conocimiento está con ella, pero tiene una situación en el lado derecho de su cerebro, bendito ser Señor. Gloria a Dios. Y la mano del Señor se está posando sobre esa niña. No sé si está en sintonía la niña, si es su madre o quien está orando por ella, pero tiene un problema en la parte derecha de su cerebro. El Señor está tocándola, está sanándola, está derramando su poder, su misericordia. Mientras los hermanos oraban y pedían por las embarazadas, el Señor estaba tocando a una mujer joven, quizás 30, 40 años no más, que no ha podido tener hijos, tiene problemas en los ovarios, quistes en los ovarios. El Señor está restaurando sus ovarios y tú que no has podido dar a luz, el Señor pone esa bendición en ti, bendito sea Dios. Alabado seas, alabado seas, alabado seas. Hay una mujer también que llorando se acercó a la televisión y ponía las manos, podía verla en una visión. Le decía al Señor, Señor, libérame, que ya no puedo seguir así, ya no puede dormir, parece que tiene problemas de insomnios. A partir de hoy notarás que la mano de Dios se ha posado sobre ti, mujer, y vas a dormir tranquila para la gloria y la honra de Dios. Gracias, Señor, bendito, alabado seas. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Vas a seguir haciendo también. Tal vez hemos llegado al final, tal vez, pero el Señor no termina de orar, no termina de obrar, porque el programa llegue al final. Querido hermano, hermana, te invitamos a que en tu hogar ore con tus hijos. Si no pueden ellos, ve, comienza tú a orar y pedirle a Dios que lo enamore para que te acompañen a orar. Ora también por tu esposo, si no ora contigo, por tu pareja, para que a medida Dios lo vaya enamorando y tú dando el paso de invitarle a cada uno de ellos también a que oren contigo. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso programa, por Nicolás, por Mercedes, por Celina, por los muchachos atrás de cámaras. Gracias, Señor, porque estamos haciendo todos juntos este programa para ti, para que se siga derramando tu gloria y tu honra. Te damos gracias, amor, queridos hermanos. Hemos llegado al final. Vamos a bajarnos de ese pedazo de cielo. Bueno, difícil, muy difícil. Eso es lo que sentimos, que estamos en esa mano de papá Dios. Sí, antes de, querido hermano, también el Señor ha derramado mucha unción en muchas casas. Personas como que han querido vivir lo que nosotros estamos viviendo aquí. El Señor le ha regalado también esa unción grande de presencia de Espíritu Santo. Amén. Amén, Celina. Y nada, viene más, señores. No, pero vamos, vamos a ver, como nosotros los carismáticos nos dicen que desde una paz sabemos sacar, pero yo no sé cómo hacerlo. Porque hay una presencia de Espíritu. Cambiamos el chip rápido. Es un chip muy fuerte, Señor. Mira, nosotros terminamos así. A la cuenta de tres conviene más. No sé cómo lo voy a pedir. A la cuenta de trenaz, decimos así, mira. Uno, dos y tres. ¡Viene más! Bendiciones. Bendiciones.